Como se decía en la introducción, estamos conmemorando el Día del Bombero Voluntario Argentino, que fue el 2 de junio, fue el día de ayer, pero por razón de la agenda lo hicimos hoy. Bien como se decía en la introducción, hace 135 años, vecinos del barrio La Boca se reunieron para iniciar esta gesta de lo que es el voluntariado más grande del país. Como se decía, a causa de un incendio que sufría el barrio, o de incendios seguidos, estos vecinos decidieron reunirse, organizarse y dieron inicio al primer cuerpo de bomberos del país, cubriendo por ahí una necesidad que es responsabilidad del Estado. Ahí se dio inicio y luego lo siguieron otros cuarteles en el país, también a causa de incendios siniestros, y siempre conservando, llevando el voluntariado como prioridad. Decía que Cutralcó no fue la excepción, también en el año 71, a causa de un gran incendio en una tienda, se organizaron los vecinos junto con el Intendente del Momento y formaron el Cuerpo Bombero de Cutralcó, uno de los cuarteles pioneros de la provincia, un cuartel con trayectoria, que hoy tengo el orgullo, el placer de dirigir, junto con un equipo de trabajo importante, como la Comisión Directiva, la Jefatura, que aparte el cuartel me dio amistades, hoy tres de ellos me acompañan en la Jefatura, fueron reconocidos por sus 25 años de servicio, como Walter y Guido, Daniel con el ascenso, y también quisimos homenajear a don García Palazón, que en el acto del 23 de octubre, cuando era el aniversario del cuartel desde que él había iniciado, hacía pocos días que no había dejado, y bueno, hoy lo queríamos hacer de una forma más formal. Nuestro cuartel también, como decía, como todos los cuarteles del país, salen a cubrir la responsabilidad que es del Estado, del Estado Nacional, de los Estados Provinciales. La particularidad, y debo reconocerlo, que en Cutralcó, ya desde hace muchos años, el Estado Municipal, nuestra Municipalidad de Cutralcó nos acompaña, nos apoya, y hoy parte de nuestro crecimiento es gracias al Gobierno de la Municipalidad, en los últimos 10, 12 años, que nos ayudaron a entrar a un cuartel prácticamente que estaba obsoleto, en equipamiento, en capacitación, y hoy podemos decir con orgullo, puedo decir que es uno de los cuarteles más destacados de la provincia. Y ese es el objetivo, no solamente por el equipamiento, sino por la calidad de personas que tenemos. Nuestro cuerpo activo se capacita permanentemente, que trabaja a destajo cuando tenemos emergencias, que han dejado sus trabajos, sus familiares, por estar al pie del cañón, como decimos. Hoy estamos incorporando 10, 12 aspirantes más, desde 12, 11 años, hasta, bueno, pasando ya los 18 años, bomberos que en los próximos meses renderán su examen de competencia y se integrarán al cuerpo activo. Todo esto, bueno, es el resultado de un fuerte trabajo en equipo, como decía la Comisión Directiva que administra, que controla, con la que debatimos, el cuerpo activo que también apoya, acompaña y ayuda, digamos, y se forman como bomberos. Así que no me queda más que palabras de agradecimiento para cada uno, o sea, invitarlos a seguir trabajando, a que se sigan formando, sigan especializándose. Hoy ven que nuestros oficiales han sido reconocidos por 25 años y recién lo decíamos, pasa rápido el tiempo. No hay, cuando uno se quiere dar cuenta, ya tiene que empezar a ocupar cargos de mando, en los cargos suboficiales o de oficiales, tiene que empezar a tomar responsabilidades. Y para llegar a ese momento, la mejor forma es que estén preparados, capacitados, incluidos, y que lleven, no olvido la camiseta, porque bomberos no es una camiseta, es una pasión, como dice nuestro eslogan, ¿sí? Así que muchas gracias a todos nuevamente por estar, por acompañarnos.